Música Averiguamos la frecuencia de sintonía de un programa usando medidas de tendencia central. Día 3, semana 13, para nuestros estudiantes del tercer grado de educación secundaria en el área de matemática, desarrollando la página 67 y la página 68 del cuaderno de trabajo, resolvamos problemas 3. ¡Bienvenidos! Música El siguiente gráfico corresponde a la página 68 del cuaderno de trabajo, a la cantidad de veces que las y los estudiantes del tercer grado sintonizan un programa deportivo de televisión durante el mes de junio. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a ver la sintonía de un programa de fútbol, vamos a apreciar entre la cantidad de veces y la cantidad de estudiantes. Por ejemplo, entre 0 y 6 veces hay 10 estudiantes, entre 6 y 12 veces hay 2 estudiantes, y así sucesivamente, entre 24 y 30 veces hay 2 estudiantes. A partir de esa situación vamos a responder estas dos preguntas. A partir de esa situación vamos a responder estas dos preguntas. Es muy fácil obtener la cantidad de estudiantes. Por ejemplo, entre 0 y 6 veces hay 10, y así sucesivamente, entre 24 y 30 veces hay 2 estudiantes. Esto hace un total de 40 estudiantes. Simplemente tendríamos que sumar 10 más 12 más 8 más 8 más 8, que hace un total de 40 estudiantes. Entonces, concluyo que en el tercer grado hay 40 estudiantes. Entonces, la respuesta sería el tercer grado tiene 40 estudiantes. 2. ¿Cuál es el promedio de la cantidad de veces que sintonizan las y los estudiantes que es un programa deportivo durante el mes de junio? Debemos utilizar esta fórmula para encontrar el promedio. En este caso denotamos como promedio a esta denominación Esto significa promedio, es diferente de esta cantidad Esto significa marca de clase Esto significa frecuencia absoluta Y esto significa número de datos En este caso, la sumatoria de la multiplicación de la frecuencia absoluta con la marca de clase Dividido entre el número de datos, nos va a dar el promedio Usando la información de la tabla Vamos a determinar la media aritmética o simplemente el promedio Entonces, en primer lugar, vamos a ver cómo se encuentra, cómo obtenemos la marca de clase Esta sigla que está aquí, significa marca de clase ¿Y cómo sale el 3? Fácil, simplemente sumando 0, más 6, entre 2 6 entre 2 es igual a 3 Siguiente Esto sería 6 más 12, que sería 18 18 entre 2 es igual a 9 Correcto El siguiente sería 12 más 18, que sería 30 Y 30 entre 2 Y 30 entre 2 es 15 18 más 24 es 42 Y dividido entre 2 me da 21 Y la última 24 más 30 nos da 54 54, 54 dividiendo entre 2 nos da 27 Así se halla la marca de clase Como resumen final diríamos Para encontrar la marca de clase Es sumar el límite inferior Más el límite superior Dividido entre 2 Esto es el límite Toda la primera parte Toda la primera parte Representan Al límite inferior Y la segunda parte Representa Al límite superior Entonces Ahora Para encontrar la multiplicación De la frecuencia absoluta Con la marca de clase Haríamos lo siguiente Tendría que multiplicar Aquí mismo Vamos a hacer esta práctica Vamos a obtener Entonces aquí La multiplicación De la marca de clase Multiplicado Por la frecuencia absoluta Veamos Simplemente vamos a multiplicar Estas cantidades 3 por 10 Es 30 9 por 12 Sería 108 15 por 8 Sería 5 por 8 Es 40 Llevo 4 Y 5 por 1 Perdón 8 por 1 Es 8 más 4 12 Sería 120 21 por 8 8 por 1 Es 8 No llevo nada Y 8 por 2 Es 16 27 por 2 Es 54 Y haciendo una sumatoria Entonces Todas estas cantidades Nosotros vamos a tener que sumar Y una vez que hemos sumado Acá nos va a salir 480 Justamente lo que tenemos aquí Esto hemos obtenido De multiplicar Y sumar Todo lo que hemos hecho Ahí en la parte De la columna Y vamos a dividir Entre el número de datos En este caso El número de datos Es 40 480 Entre 40 Es igual A 12 Por lo tanto Podemos decir El promedio De la cantidad De veces Que sintonizan Las y los estudiantes Un programa deportivo Fue 12 veces Durante El mes De junio Muchísimas gracias Por acompañarnos No olviden Activar la campanita Compartir el video Darle like Y suscribirse Para encontrarnos En el siguiente video No olvide visitar Mis otros canales Y también agradecer Por sus buenos comentarios Usted puede dejar Su comentario Para incluir En este lugar Y que tenga usted Un bonito día Este fue el video De hoy Pronto seguiré Subiendo videos De matemática física Tanto como tutoriales De como tocar Canciones peruanas En guitarra Quiero que se pasen Por mi canal En el tengo Información sobre datos Y problemas de física Y tutoriales de música Cierto No te olvides De estar suscrito A mi canal Y activar la campanita Y te llegarán notificaciones Cuando suba un nuevo video Gracias Gracias